Muy buenos días a todos chicos y chicas, soy Pryde, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 Zombies en el que vamos a seguir analizando los códigos secretos escondidos por The Aysendraje. En el primer código descubrimos que había una organización llamada la División 9 que estaba aliada con el grupo 935 y quería resucitar a las bestias antiguas en la Segunda Guerra Mundial. En el segundo código descubrimos que la División 9 es de Japón y tiene centros de investigación como Shinonuma o una isla del Pacífico. Esa isla se llama Pompei y está muy relacionada con Apoticón, con la llave de invocación y con un reino submarino conocido como Reilie. Así que las bestias antiguas que la División 9 quiere despertar son posiblemente sirvientes de Apoticón. Como veis vamos analizando los códigos en orden para ir entendiéndolo todo. El código que vamos a analizar en este vídeo podemos encontrarlo por todo The Aysendraje ya que es una nota que está destruida y repartida por todo el castillo. La comunidad inglesa la ha recompuesto y traducido y ahora sabemos que esta nota, este código que vamos a analizar se trata de una carta escrita por Takeo Masaki para el emperador de Japón. La carta es larga así que preparaos porque dice así. A mi querido y respetado emperador, muchos meses han pasado desde la última vez que recibí órdenes y no puedo evitar admitir que estoy desesperado. Desde que llegué a la isla, yo, tu estúpido sirviente, he estado investigando las actividades de la División 9. Sin embargo, a pesar de estar bajo tus órdenes directas, la División ha empezado a cuestionar mis intenciones. Por ello me han prohibido el acceso a la mayoría de áreas de investigación. La situación sigue empeorando. El comandante de la instalación me ha ordenado entregar mis armas durante mi estancia. Si no me hubiera mostrado un documento con tu sello y firma ordenándome mantener la seguridad, no hubiera dudado en negarme. Nunca antes había puesto en duda tu juicio, pero estoy preocupado de que esas condiciones puedan suponer un gran obstáculo para el éxito de mi misión. Soy muy consciente de lo importante que es la alianza para nuestra gran causa y victoria final, pero la influencia del grupo alemán 935 ha incrementado de forma preocupante. En los últimos meses, el número de oficiales ha ido en aumento y no puedo evitar pensar que son ellos los que están impulsando el plan. Por lo que he podido ver, las investigaciones de la División 9 no son nada aceptables. De hecho, solo puedo describir como anormal esos aberrantes métodos de investigación armamentística. No solo están utilizando prisioneros de guerra como sujetos de experimentación, sino que además las tropas están intentando controlar los poderes sobrenaturales del elemento 115. En mi más sincera opinión, si seguimos permitiéndoles hacer lo que planean, nubes oscuras amenazantes se cernirán sobre nuestra gran nación. Yo, tu estúpido sirviente, seguiré observándoles e informándote siempre que sea posible. Si te agrada mi idea, creo que es necesario que intervengas directamente para comprender mejor el objetivo de las investigaciones de la División 9 y dejar claros sus planes. Espero que puedas responder a mi humilde petición. Tu fiel servidor, Takeo Masaki. La carta como veis es muy larga, pero podemos resumirla rápidamente. El emperador de Japón sospecha que la División 9 está siendo demasiado influenciada por el Grupo 935 y envía a Takeo a la isla de Pompei para que se infiltre en la división y espíe sus proyectos e investigaciones. Para entender esto mucho mejor, quiero aclarar dos cosas. La primera es que la isla de Pompei pertenece al Imperio de Japón. La mayor parte de las islas del Pacífico, como veis en el mapa, son parte del Imperio de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, también quiero aclarar que el Grupo 935 y la División 9 son aliados. El Grupo 935 es de Alemania y la División 9 es de Japón, pero yo creo que realmente son organizaciones independientes. No están obligadas a trabajar para sus países. El Grupo 935 sí que tuvo que aliarse con el partido nazi para obtener recursos, pero la División 9 no está obligada a trabajar por los intereses de Japón. Son independientes e investigan para ayudar a 935 ocultando sus objetivos al emperador. Con todo esto, la carta tiene algo más de sentido. El emperador sabe que en Pompei la División 9 estaba investigando, pero la influencia de 935 y de sus nuevos aliados hace que empiecen a trabajar con 115, con sujetos de pruebas y con cosas muy extrañas. En esta situación, el emperador envía a Takeo, su sirviente, para ver qué está tramando la División 9. Takeo llegó a la isla y diría algo como «Hola, vengo de parte del emperador para hacer una inspección y ver que todo va bien, tal, tal, tal». Sin embargo, a pesar de ser la mano derecha del emperador de Japón, la División 9 no trata con respeto a Takeo y además le prohíben la entrada a algunas zonas de investigación. Por otro lado, el emperador había firmado una ley que prohibía el uso de armas en las instalaciones de Pompei, así que la División 9 le quitó las armas a Takeo, ya que ni Takeo ni la División 9 ni nadie puede utilizar armas en esas instalaciones. En esta situación, Takeo pasa un par de meses y ve como cada vez hay más soldados del Grupo 935 en la isla. La División 9 estaba aliada con 935, pero Takeo se da cuenta de que la que realmente está moviendo los hilos y está al mando de todos los experimentos es el Grupo 935. El Grupo 935 está por encima de la División 9. Takeo dice que están investigando el elemento 115 y además están trabajando con sujetos de pruebas vivos. Takeo finalmente se da cuenta de que él ya no puede hacer nada allí y que tiene que ser el emperador el que vaya a Pompei en persona para aclarar toda la situación y ver qué está tramando la División 9 y por qué parece que la División 9 se guía más por los ideales de 935 que por los del propio emperador. Takeo le manda este mensaje al emperador para contarle sus preocupaciones, pero dudo mucho que la carta llegara a su destino. Lo más probable es que la carta fue interceptada por algún miembro de la División 9 o del Grupo 935 como por ejemplo el mismísimo Richtofen y Takeo fue por tanto descubierto y capturado en Pompei. Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial Richtofen estaba en un lugar trabajando con Takeo, Nicolai y un sujeto mexicano, Pablo Marinus. Decíamos que ese lugar en el que estaban Richtofen y los sujetos de prueba era Siberia, Call of the Dead, porque es allí donde están las radios que hablaban sobre los sujetos. Sin embargo, ahora que sabemos que Takeo fue capturado en Pompei, tiene también sentido pensar que el lugar donde Richtofen trabajaba con los sujetos de prueba no era Siberia, sino Pompei. Richtofen era uno de los miembros de 935 que fue a Pompei a colaborar con la División 9 y sus investigaciones con el 115 y con los sujetos de prueba. La idea es que el centro de investigación de la División 9 no está en la superficie de la isla, sino que también se encuentra bajo el agua. Pensad que el plan final de la División 9 es, como hemos visto en códigos anteriores, despertar a las bestias antiguas. Esas bestias son sirvientes de Apoticón y estos están en la ciudad de Rayleigh, en el fondo del mar. Posiblemente una parte de las instalaciones de la División 9 está en el fondo del mar y es ahí donde Richtofen investigaba con Nicolai, Pablo Marinus y posteriormente con Takeo, que fue capturado tras descubrir que era un espía del emperador. En estas instalaciones es donde luego Pablo Marinus muere y es sustituido por Tank Dempsey tras ser capturado en Berrugt. Si recordáis, en la radio donde Pablo Marinus muere, se escucha un mono que roba uno de sus órganos, el bazo. Antes pensábamos que Richtofen y los sujetos de prueba estaban en Siberia, pero el que haya monos en Siberia, en una zona congelada, era algo bastante raro y no encajaba. En cambio, si ahora pensamos que las instalaciones donde Richtofen investigaba no son en Siberia, sino que son en Pompeii, esto tiene algo más de sentido. La División 9 y el Grupo 935 podrían haber atrapado monos de la isla e investigar con ellos en las instalaciones bajo el agua. Si esto es verdad, probablemente en el DLC 2 habrá monos zombie como enemigos. Otra prueba de que Takeo está en las instalaciones submarinas de Pompeii es el código secreto que podemos encontrar en The Giant, que dice así, el lugar bajo las olas es donde el honor sufre. Este código ya lo analizamos hace un par de meses y llegamos a la misma conclusión. El código se puede interpretar como que el honor, es decir, Takeo, está sufriendo bajo las olas, está sufriendo en una instalación submarina, más concretamente las instalaciones de la División 9 bajo la isla de Pompeii. Como hemos visto, después de que Samantha entrara en la pirámide, parece ser que los sujetos de prueba se dispersaron. El Grupo 935 envía a Dempsey a The Eisendrage y desde allí a la luna no sabemos exactamente por qué. Nikolai suponemos que es enviado a alguna zona de Rusia y parece ser, por todo esto que hemos estado viendo en este vídeo, que Takeo no se va a ningún sitio, sino que lo dejan allí, en las instalaciones submarinas de la isla. Una última cosa que quiero comentar es un detalle bastante curioso que no me he percatado yo, sino un youtuber que tenéis en la descripción y es el hecho de que, si os fijáis, en la carta Takeo se llama a sí mismo Estúpido Sirviente, Foolish Servant. Cuando Richtofen, o quien sea del Grupo 935, intercepta la carta y capturan a Takeo, Richtofen lee la carta, velo de Estúpido Sirviente, y supongo que le haría gracia o algo, porque a Takeo no lo llama Sujeto de Pruebas Takeo o Sujeto de Pruebas Japonés, sino que lo llama Sujeto de Pruebas N3WB, que hace referencia a la palabra noob, en referencia a eso, a cómo Takeo se describía a sí mismo en la carta como alguien estúpido. Esta vez el sujeto N3WB se ha quedado mirando al suelo. El sujeto ruso sigue oliendo a orina incluso después de bañarlo, y creo haber matado al espécimen de México. Así que bueno, esto es un detalle sin importancia, pero a la vez demuestra que Treyarch sí que pone a veces atención a pequeños detalles de la historia como este, ya que hasta ahora no teníamos ninguna explicación de por qué el Sujeto de Pruebas Takeo se llamaba N3WB. El resumen de todo esto es que la Isla de Pompei y el Reino Submarino de Relie serán posiblemente el mapa zombie del DRC2. En cada mapa estamos metiendo en la llave de invocación a un Sujeto de Pruebas, y en este caso nos tocará meter a Takeo. Poned en los comentarios como siempre vuestras ideas sobre todo esto, y nada más chicos, un gran saludo, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. Adiós.